Las 11 clases de pavo más deseadas en todo el mundo. Procedente de América, fue introducido en Europa tras el descubrimiento del continente, domesticada desde hace más de 2.000 años por los mexicanos. Existe una variedad de especies más allá del pavo común y del pavo real. El pavo es un ave conocida mundialmente. Su carne, aunque considerada insípida por algunos, es la más vendida en épocas navideñas. Por ello, la cría de pavo se ha extendido a todo el mundo. Ahora bien, ¿sabes qué clases de pavo existen? Te lo contamos. ¿Cuántas razas de pavo existen? El pavo común, meleagris gallopavo, es un ave que pertenece a la familia de los faisanes, junto a otras especies como la codorniz y la gallina. Fue domesticada en México hace unos 2.000 o 5.000 años. Por lo tanto, no llegaron a Europa sino hasta después de la conquista de América. Hay dos especies que ya conoces, el pavo común y el pavo real, pero estas no son las dos únicas clases de pavo que hay. Hay diversas razas que hoy queremos presentarte. La gran utilidad de esta especie permitió que se diversificara en varias razas. Algunas de ellas son reconocidas de manera formal como subespecies, mientras que otras solo son variantes poco diferentes entre sí. A continuación, se listan 11 clases de pavo bastante deseados en la actualidad. Pavo bronceado americano También conocido simplemente como pavo bronceado, es una de las razas de aves más utilizadas en Estados Unidos americanos. Descendiente del pavo salvaje de Norteamérica y considerado como una de las variedades de pavos de mayor tamaño, este tipo de pavo se parece mucho al pavo salvaje, solo que tiene un tamaño mucho mayor. De hecho, puede llegar a pesar hasta 15 kilos, un tamaño que posiblemente no quepa en ningún horno en Navidad. Los color del plumaje del pavo bronceado americano, por lo general son oscuros, que van desde pequeños destellos de plumas blancas opacadas por el plumaje negruzco, grisáceo y café oscuro en su cuerpo. Pavo blanco de Holanda Es un ave de corral que, como su propio nombre lo indica, la mayor parte de sus plumas son de color blanco y son pocas las plumas que rompen con este modelo de color uniforme. La cabeza de esta ave pareciera unirse junto con su papada y ambas partes son de color rojo intenso. Esta raza de pavo es una de las principales especies domésticas que se crían para el aprovechamiento de su carne. Esto se debe a que es una de las especies de pavo que llega a alcanzar un gran tamaño y tiene una pechuga ancha. Los pesos estándar son de 36 libras para los machos y 20 para las hembras. Es una raza de pavo que desciende de un cruce entre el pavo silvestre oriental y el doméstico. Pavo raza negra Es una raza de pavo doméstico, nativo de Inglaterra en el condado de Norfolk, criado por su carne. Originalmente los pavos de color negro eran una rareza relativa entre los rebaños del Nuevo Mundo. No obstante, los europeos fueron muy selectivos respecto a esta raza hasta que se convirtió en predominante. Los pavos de color negro son aves muy fuertes y resistentes, de temperamento dócil, pero algunas aves pueden tornarse muy agresivas. Pueden ser altamente dependientes de la selección por parte de su criador. Hoy son criadas principalmente para la producción de carne, ya que la carne tiene un sabor superior. El pavo negro es universalmente considerado la raza de pavos más arcaica del Reino Unido. Pavo rojo de Bourbon El pavo rojo de Bourbon es un pavo con plumaje marrón rojizo cuyas puntas de las plumas están rematadas, con un estrecho borde negro, con plumas blancas. La cola es blanca con una raya roja transversal en la punta. El pavo rojo de Bourbon es una de las razas de pavos reconocidas por el estándar británico para aves de corral. La raza de pavo rojo de Bourbon es fuerte y resistente, los genes de la caza silvestre los hacen menos susceptibles a las enfermedades comunes de las aves de corral. Siempre es conveniente desarrollar el hábito de revisar su plumaje denso para verificar cualquier síntoma de infestación de parásitos. Esto ayudará a mantenerlos fuera de control e impedir que se propaguen a otros rebaños en el patio. Pavo blanco de Beltsville Estos pavos llegan a pesar unos 8 kilos y es un animal que se caracteriza por ser muy sano y tener un fuerte sistema inmune a las enfermedades. Esto lo convierte en uno de los pavos más escogidos para consumir. Tiene grandes aptitudes para la reproducción, pues es capaz de poner unos 158 huevos por temporada de puesta, de los cuales un 70% llegan a nacer. Increíble. Pavo bronceado gigante 20 kilos es el peso capaz de alcanzar esta variedad de pavo. Lo caracteriza su doble pechuga, la cuales son gigantescas, como puedes imaginar. Su cola en forma de abanico pequeño tiene el mismo color uniforme de su plumaje que por norma general es pardo. Los bordes de las plumas son en tono grisáceo y en la parte superior de su cuello destaca un color morado que resalta con el resto en tono rojo. Pavo blanco gigante Este también puede pesar entre 15 y 20 kilos y como curiosidad, su plumaje puede variar de tonos dorados a blanco puro. No obstante, este último fue mejor aceptado y pronto los bronceados se descartaron para dar lugar a una raza blanca. Esto se eligió porque las plumas blancas hacen que el animal tenga menos imperfecciones en la piel, algo mucho más aceptado entre los consumidores de esta carne. Este tipo de pavos proviene del cruzamiento de dos líneas, una línea de gran tamaño que se destaca por el desarrollo de la pechuga, cuyos machos se emplean como progenitores del híbrido, la otra línea formada por las hembras, que son más livianas y se utilizan por tener buenas aptitudes para la postura. Pavo ardecia El color de su plumaje suele ser gris, aunque poco menos de la mitad es de color blanco, mientras que su cuello es rojo y su cabeza azulada. Destaca una línea vertical que marca claramente los dos colores, gris y blanco, como si de un dibujo de la naturaleza se tratara. Es una raza de pavo doméstico procedente de Estados Unidos. También es conocido como pavo pizarra y pavo de lavanda y es popular por el color gris pizarra de su plumaje. Se desconoce el lugar exacto de origen de esta raza y se especula sobre cómo se desarrolló. Existen teorías de que se trata de un cruce entre un ejemplar negro y un pavo salvaje oriental. Otra teoría es que la raza se desarrolló a partir de un cruce de un pavo negro y un pavo blanco. Pavo Narragansett Es originario de Norteamérica y proviene del cruce entre los pavos salvajes y los domésticos. Su apariencia se asemeja bastante al de la raza ardecia, solo que su cola posee una combinación de plumas negras, blancas, bronceadas y grises. No suele ser considerado un tipo de pavo popular. Sin embargo, se le valora por ser una de las primeras variantes que se usó a nivel comercial. El pavo Narragansett es una raza de melea gris gallopavo que se desarrolló en los Estados Unidos. Se desarrolló a partir de un cruce entre el pavo silvestre oriental y el pavo doméstico. Es una variedad histórica única en Norteamérica. Esta clase de pavo nunca fue tan popular como el pavo bronceado. Pavo Rojo de las Ardenas Se desconoce cuál es el origen exacto de esta raza, pero se ha vuelto la más popular en Francia. Exhibe un plumaje rojo opaco, también llamado color óxido, con tonos blancos en las alas y en la punta de la cola. Es considerada una de las clases de pavos menos comunes que existen, pues sus ejemplares se redujeron tanto que estuvo a punto de desaparecer. El pavo rojo de Ardenas es una de las razas de pavos más raras. Originalmente luego que ser llevado a Francia por los españoles y se sirvió como un plato especial para la realeza, aunque esta raza casi ha desaparecido, estamos felices de que aún se conserva y además se sigue ofreciendo esta ave única para el mercado tradicional de pavos. Pavo Kroyuitzea Esta raza no es tan popular para la producción y el consumo de carne, por lo que se prefiere utilizarla como ave ornamental. Tienen un temperamento tranquilo y se les suele ver como mascotas en las granjas. Además, su plumaje resalta una coloración blanca con tonos contrastantes negros que lo hacen un ejemplar vistoso y hermoso. Es curioso que aunque hay muchas razas de pavos, los que se usan normalmente para la alimentación son los de criaderos, que suelen ser híbridos creados por el hombre. La mayoría de ellos descienden del blanco de Holanda. Hasta aquí nuestro video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!